Mi carnal, publicidad de Sayas, sí señor, encantadores de la cumbia, orales, sabroso Vámonos recio para mi carnal, publicidad de Sayas, con una bachatita sabrosa, se llama Solamente tu mamacita Dedícaselo a tu novia, a tu esposa, a la amiga que quieras amarrar, sí señor, dedícaselo con mucho Amor, vámonos recio, se llama Solamente tu mamacita, para mi esposa, la somimorrita, la tóxica, de sonido zombi Vámonos recio, se llama, publicidad de Sayas, te lo presenta, me lo regaló, ahora sí que me lo obsequió Especialmente para toda la banda que nos acompaña, se llama Solamente tu mamacita Vámonos recio, para publicidad de Sayas y todos los encantadores de la cumbia Vamos a ponerle zombi al niño Vamos a ponerle zombi al niño, vamos a ponerle sentimiento, sabor, dedícaselo a tu novia Y dile cuánto, la ambas mamacita, solamente tu pinche zombi morrita, aunque me saquen las canas verdes Venga suavecito, para mi princesa la iris Suave, siempre con su papi dice Venga, 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 que lo bachate mi carnal Suave, y el sonido cano, solamente tu mamacita Y publicidad de Sayas, el que representa Y publicidad de Sayas y todos los encantadores de la cumbia Con la voz de... Venga, parece el chamaco Sparky Raider Parece padriño latino Parece pánico Pitubo la conga Pal simpático dice Y todo barrio de... Alacca, Guerrero, Sumi, Madraso Sonido Zombi ¡Aidol! No necesito de nadie ¡Escucha la letra! Sonido Zombi Y estamos contigo Sonido Zombi El pinche Chester González El que representa La organización Adictivos Del Sabor Simón Escucha lo nuevo Te lo presenta Publicidad de Sayas S Encantadores de la cumbia Dice Oye, pero que sentimiento Todos los malitos traviesos De Xochitl Ese güerito chispas Latitas Venga, parece el tanque La princesita Y ese chispita Son mis saludotes Que muero por verte mirar Nadie más que tú Oye, el sentimiento Solamente tú, mamacita Y el chaparro de las exclusivas Llegaron los Casey Homies Toda mi gente de Tlapa Guerrero Hasta la carga del sabor Los Casey Homies 103 Tlapa Guerrero El Chapolí Mosco Y Tocha Lavanda Son mis madrasos De lado a lado Sus padres traviesos Ya estamos presentes la gente de Alaca Guerrero Inalcanzable chamaco Su soldado dice Toda la Traviesomanía La que Guerrero Simón Llegó la maldita raza loca Toda la maldita raza loca Organización Hernández Pagos locos Varios de los muertos Razotas locotas No seré mi olivero Suave Suave Dice Tú Solamente tú Que bonito número Tú No me Pa' todos los reyes Nadie Suave Puedo dejar de mirarte Para mi canal Hermano García Tú El pinche fantasma Tú Toda nueva era y sí Y llegó la maldita nueva era El famoso fantasma Ese pinche fantasma Él es otra cosa papá Escucha la guitarrita Y todos los encantadores Y encantadoras Y porque me encanta Otro pinche pedacito Sonido zombie Es Otra cosa No necesito de nadie Oye que bonito Y puedo dejar de mirarte Sus padres y maestros Todos los pinches traviesos 106 Organización Inalcanzables traviesos y traviesas Para mi carito dice Diseños Casper La princesita Chispita Venga pa' la reina Scarlett Aco tequila Aco tequila Alcozaque guerrero Y otra más De quien De las exclusivas Sonido adicción Mi carna dice Hasta lata Sonido adicción El chaparrito de sabores Y sigue la regla Todos los encantadores de la cumbia En especial popular de sayas Son mi madrazo Sentimiento Venga dice Con la voz de ardilla Nos somos sobre años 13 Sala, sala Mucho menos Mucho humiles Somos una familia mexicana Niños malos Cuba libre Siempre con sonido zombie Lo dice el pinche Trebelí Todos los adictivos Del sabor El pinche Chester González Chuchito El impresionante Gerardo Son mi madrazo Son mi madrazo Porque todos dicen ser los mejores Pero los conquistadores de la cumbia Somos los más chingones Todos los chibirines récords Venga pa' la Tasmania y Carlitos El señor Nathan dice DJ loca Es el rey de cumbias ¡Ay, güey, güey! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Llegó la raza loca! ¡Fuero por ver! ¡Suavecito! Solamente tú ¡Ay, güey, güey! ¡Qué bonito número! ¡Machaté! ¡Publicidad experto! ¡Hasta me das ganas de cantar! ¡Clampa Guerrero! ¡Para mi canal Antonio García! ¡Quién! ¡Eche pinche negro! ¡Suave! ¡De la cumbia! ¡Para el Niño Maravilla! ¡Pulares Crescencio! ¡Y todos los que les sean maravillosos de la cumbia! ¡Bisigadotes! ¡Ya se va! ¡Abran paso!